...nos decapas, a tomar conciencia de nosotros mismos, a descubrir nuestra esencia. Un viaje nos permite escuchar la voz antigua y poderosa que desde tiempos ancestrales resuena dentro de todos nosotros. La cantiga del fuego es esa voz que siempre ha estado dentro y que nos conduce a ser lo que somos. Las canciones, como esta, se inspiran en Toledo y en el viaje de los sefardíes. Recorren caminos, paisajes y lenguas que siguen la estela de un viaje que quizás nunca encontró destino. El viaje de destierro y no retorno de los sefardíes. Que como muchos otros pueblos, emprendieron en su afán de mantener su identidad. Su voz, esta voz, siguió cantando, fiel e inquebrantable al paso del tiempo. Gracias. 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 Gracias.